¡Suscríbete al canal! 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 No, solo porque... Por permiso, ¿eh? Chicos, pues para la siguiente foto, Cristian, te le ocurrió una idea. Mira, ayúdame, te vas a sentar aquí. Así. Pones así. Si sientes algo... Como así, y bésame. Ya más o menos no tengo la idea de lo que vamos a hacer, ¿no? O siéntate más derecho, para que puedas... Tú también lo dices que te haga. No, 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 no. Sí. Fraga, ¿estás bien ahí? Oh, eso está muy bueno. ¿Ese es un de malo? Uy, me gusta más esa. Sí, a mí también. Esa, uff. ¿Esa sí? Esa, sí. ¿Cuál es tu familiar? Un like y... Besa de cuatro. Aquí tenemos nuestra siguiente foto. Una foto congelada. Esto fue idea de... Para esta foto se nos ocurrió algo acá, medio aesthetic, bro. Vamos a ver qué tal sale. Vamos a ponerlos aquí en la nevera. Y no sé, vamos a ver qué onda. Metimos una luz azul y creo que se va a ver. Lo que me falta a mí para decirle a Katia si quieres ser mi novio. ¿Quieres ser mi chavo? Quiero ser mi chavo. A ver, tu ojo hermoso. Combina con el refri. No, a ver, a verlo, a verlo, a verlo. Esa es mi mis favorita. Katia y Fraga siendo Katia y Fraga. La secuencia me gusta, está chida. ¡Siguiente foto! Espera, espera, espera. Grabé esto. ¡Qué asco! Disculpe, señor fotógrafo. ¿Me tengo que quitar los tenis? Sí, en este canal tenemos fetiche por las patas. ¡What the fuck! ¡Qué asco! Va, no, así pese, Mani. Más así. Sí, ponte ándale. ¿Grabaste eso? Está grabando, güey. A ver, pon la pizza, pon la gente a mi. Y bueno, pues espero que les haya gustado la última foto. La verdad, a mí sí me gustó. Gracias por invitarme a tu canal. Espero que sea la primera de muchas colaboraciones que hagamos. Y, oigan, si este video llega a 400 mil likes, hacemos un 24 horas siendo novios. Con beso incluido. Con beso incluido. ¿Sabes? ¿Por qué? Porque yo no me rato. ¡Gracias! ¡Nos vemos! Muchísimas gracias a los fotógrafos. Cristian. Armando que está detrás de la cámara. Síganos en TikTok. Síganos en TikTok y en las redes sociales. ¡Bye! 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 ¡Suscríbete al canal!